Todos futboleros, desde el puertero, desde los defensores, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se van a derretir como se derrite la acera en el fuego. Ojo, hay picardía en las pelotas, claro que hay picardía. Ahí se mueven los ladrones, ahí se mueven los corruptos. Por tanto, el futbol no es agradable a Dios. 12.50 am. No te voy a mentir. Me parece que estoy caminando en Yemen. O como las calles de Pakistán, Karachi. 5 minutos después de caminar, me siento que voy a ser robado pronto. Si no escuchan de mí después de esto, por favor, contacte la autoridad.